Mami, ¿qué está pasando en Chile? Que todo está muy caro y burde peligroso. Mami, aquí hay que estar muy pilas y la moto regresa a la entienda a su casa. Mami, qué peligroso se ha puesto el centro. 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 Y no solamente el centro, también todas las comunas como San Miguel, Estación Central, Pudabuel, Maipú, Plaza de Armas. ¡Ay, estamos aterrados! Mami, en el carro me aso, pero si bajo el vidrio el teléfono me saca. Mami, ¿dónde están los carabineros? Mami, yo solo encuentro al bombero. Mami, yo solo encuentro al bombero.